¡Bienvenidos a Dragon Ball The Legacy of Goku 2! Nos traían este pedazo de videojuego, ¿vale? En el cual me parece realmente increíble este juego. Y bueno, os voy a enseñar básicamente en qué consistía Dragon Ball Legacy of Goku 1, ¿no? Dos androides con una gran fuerza surgieron de la nada. Uno a uno los héroes de la tierra fueron destruidos en un principio de una nueva era. Una era de oscuridad. Realmente este juego es increíble, ¿vale? Lo disfruté muchísimo en su momento, lo disfruté en mi Game Boy Advance y hoy vamos a tenerlo en el canal. Si traéis un montón de likes a este video probablemente haga una serie de esto, ¿vale? Realmente es increíble. Trunks y One son los últimos descendientes supervivientes de una poderosa raza alienígena. Los guerreros llamados Saiyans. Puede que sean la última esperanza de la tierra. Pintaba muy bien este juego y era realmente brutal. Era realmente brutal. Trunks, no es justo, One. ¿Por qué hacen eso los androides? Toda esa gente inocente. Tengo que luchar en medio de los Saiyans. Vamos a ver cómo me siento. Das pena, Trunks. Estás hecho polvo igual que estaba yo cuando mi madre no me permitía entrenar con mi padre. Soy tu maestro y tú mi alumno. Si me prestas atención serás lo suficientemente fuerte. Tienes que entrenarte, Trunks. Tienes que entrenarte. No te decepcionaré. Basta por ahora. Hagamos algo más de entrenamiento básico. Primero prácticamente practicaremos tu cuerpo a cuerpo. Vale. Vale, perfecto. Pues teníamos. Vale. Los puñetazos. Vale, realmente era increíble este juego. Bien, ahora quiero que destruyas la roca que hay detrás. Vale. Vamos a intentar destruir la roca. Aquí nos enseñaban a destruir la roca. Eso ha sido estupendo. Como Saiyan, que eres más poderoso, del forma de Super Saiyan. Para alcanzar esta forma necesitas concentrar tu ira. Tienes que darte cuenta de que los androidos son unos asesinos implacables. Me destruirán a mí, a tu madre e incluso a todo lo que más valoras. Se intenta transformar Trunks en Super Saiyan, pero no lo consigue. Realmente increíble este juego. Lo estás logrando, Trunks. No tengas miedo. Déjalo salir. Deja. Madre mía. Es que es increíble este juego. Realmente, gente, es increíble. Yo este juego, cuando lo viví, cuando lo jugué, está el 1, ¿eh? Está el 1. Probablemente lo juguemos en Twitch, el 1. Lo tenéis en la descripción en el canal y yo creo que haremos serie aquí si os gusta este juego. Y si queréis verlo más, le daréis al botón de like y lo veréis más por aquí. Ojo, cuidado, ¿eh? ¿Qué ha sido eso? Son de nuevo los androides. Quédate aquí y yo me encargaré. Vale. Vamos a cargarnos esto. Mira, Trunks. Trunks, ¿qué estás, loco? No puedo dejar que te preces tú solo a esos dos. Juan, escucha. Soy mucho más vulnerable cuando estás conmigo. Puedo saber... Esta vez soy mucho más fuerte. Ya has perdido un brazo contra los androides. Ojo, cuidado, ¿eh? Bien, tú ganas. Vamos a por ellos. Bien, genial. Me encanta esta escena. Pumba. Ostión. Al suelo. Lo siento, Trunks. De momento, esta es mi lucha. Todavía no estás preparado. Sé que algún día lo comprenderás. Realmente increíble este pedazo de juego. No me digáis que no, gente, porque es brutal. Y el que lo ha jugado, lo ha jugado. El que lo ha jugado, gente, lo ha jugado. Trunks. Realmente increíble. Game Boy Advance, ¿eh? No, Gohan, ¿por qué has tenido que ir solo? Esto es un círculo de vuelo. Te permite volar en una zona diferente. Úsalo. Vale, si tú haces, pusa el botón A. Y vamos allá. Pueblo Pimienta. Ojo, cuidado, porque se ha liado, ¿eh? Aquí. Aquí se ha liado. Intentan cargarse a Gohan. Lo van a conseguir, parece ser, ¿eh? Bueno, ya sabéis la historia de los androides. No voy a hacer spoiler de nada, porque ya lo sabéis, ¿no? Mira, Trunksa, ¿cómo va? Trunksa. Gohan. ¿Qué te han hecho, Gohan? Eras mi mejor amigo. Lo eras todo para mí. Oh, Dios mío. O sea, Super Saiyan. Super Saiyan. Gohan. En la tierra, en la actualidad Ahora volvemos Gohan, hijo de Goku, se impacienta esperando a que su padre vuelva a casa Tras derrotar al malvado tirano, Freezer Esto empieza desde la saga de Freezer, ¿vale? Realmente es brutal Hay otros muchos juegos, pero empezamos con este Y si queréis ver más juegos realmente increíbles de Dragon Ball Solo tenéis que darle al botón de like Suscribiros al canal si no lo estáis Y activad la campanita, porque realmente es increíble ¿Qué pasa mamá? ¿Dónde está papá? ¿No debería de haber vuelto ya? ¿Le he hecho tanto de menos? Lo sé cariño, yo también le he hecho de menos Ahora sé un buen chico y termina los deberes Quiero que vayas a la universidad y estudias Seas abogado, seas presidente Sí, el presidente El presidente de Pueblo Paleta El presidente de Pueblo Paleta, chaval Diario actualizado Puedes acceder al diario pulsando Start El botón L Vale Lo que no sé realmente Es donde está el botón Start Vale Inventario vacío, vale, lo tenemos ahí Encuentra el libro de matemáticas Pues el libro de matemáticas Va a estar chungo, ¿eh? ¿Dónde está el libro de matemáticas? Vamos a buscarlo con Gohan Vale, vale, no salgo de casa, mamá No salgo de casa Tranquila, mamá Tranquilo, no me pegues, mamá Ahí lo, mamá ¿Dónde estaba el libro? No recuerdo muy bien dónde estaba el libro Creo que aquí, ¿no? Mira, aquí está Vale, ahí está el libro de matemáticas Has encontrado el libro de matemáticas Pues estaría, gente Ya estaría Ahora me voy a estudiar Me voy a estudiar como un buen hombre Tengo que ser un niño de provecho Realmente increíble Supongo que tendré que dedicarme a esto un rato Bostezo Oh, mamá Oh, mamá No recuerdo haber abierto Vale Podemos guardar con esto la partida Vale, pero esto que vais a ver ahora Realmente es increíble Esto que vais a ver ahora Se podían romper las Las piedras y todo También tienes la habilidad de correr más rápido Voy a bajar esto Pulsando dos veces en una misma dirección del panel Vamos a intentarlo Ok Vale, las puertas las podías romper Por ejemplo, esta puerta Eras nivel 1, la podías romper Si no eras nivel 2 No podías romperla Para subir al nivel 2 Probablemente tenías que ir a A eliminar enemigos Mira Goku Voy a ponerlo aquí Hola Gohan Papá, ¿eres tú de verdad? Pues claro que sí Tiene una mirada rara, ¿no? Como si fuera el ultra instinto ¿Eres tú de verdad? No me puedo creer que hayas vuelto ¿Te he echado tanto de menos? Yo también te he echado de menos, hijo ¿Qué pasó en Namek, papá? ¿Qué pasó con Freezer? Tres puntos suspensivos ¿Puedes contarme lo que pasó, papá? Tres puntos suspensivos ¡Papá! Empieza súper trambólico el juego Porque de repente es Freezer este hombre Tu papá no va a volver Es un perdedor Nada más que un perdedor ¡No! Le arreó, ¿eh? Le arreó Le arreó Le arreó, gente Lo he reventado Lo he reventado Lo he reventado Es que lo he reventado, gente Venga, chaval Freezer, para tu casa Gohan ha alcanzado nivel 2 Bonificación de tributo Fuerza, poder, resistencia Realmente este juego era increíble Ibas haciendo la saga de Freezer Ibas haciendo un montón de cosas Aquí Gohan solo había soñado ¿Vale? Solo había soñado Creo que me parece increíble Pero bueno, creo que lo vamos a dejar aquí Si os gusta Este vídeo Creo que debéis de darle al botón de like Suscribiros al canal si no lo estáis Y os prometo traeros más Dragon Ball Legacy O Goku Además, la primera parte Seguro que la jugamos en Twitch Gracias por estar aquí Por acompañarme, gente En esta aventura Nos vemos en el siguiente vídeo Muchas gracias Hasta la próxima Chao, chao ¡Suscríbete al canal!